Bienvenidos a la sección de porteros apagafuegos y en esta ocasión vamos a ver este tipo de jugador que te pueden sacar de un apuro en el caso de que tu portero diga Madre mía, es que es cojo, es que todo lo que chutan le meten, es que no hay forma de que este portero defienda como es debido Y por eso traigo esta serie de tres jugadores en la cual, bueno esta serie no, este vídeo en el cual voy a mostrar a los tres porteros que te van a sacar de esos apuros Sobre todo en los remates rivales y en esos unos contra unos que hacen tanto tanto daño Eso es cierto que tengo aquí a Jasper Ziles y dirás, hombre, este jugador como saca el medio apuro no me voy a gastar 6 millones de euros Ya, ya, simplemente lo tengo puesto porque es mi jugador fetiche en la portería y que la verdad es que rinde de una forma espectacular Es un pedazo de trozo de portero, simplemente lo dejo ahí como, bueno, un ejemplo y ya pasamos a los tres porteros que te van a sacar de unos apuros importantes Y el primer portero que os quiero enseñar es Julio César, un portero totalmente famoso, 35 años ya, pero aún sigue siendo un jugador importante en fútbol Yo lo pude fichar, lo fiché como suplente en un... ¿en qué serie era? ¿en el Quick Pass Ranger? No, en el Quick Pass Ranger ya estaba No me acuerdo en qué equipo inglés, pero sí que es cierto que lo fiché, venía como suplente, el otro portero se me lesionó Puse a Julio César y no metía gol ni San Quintín, así que recomiendo este portero sobre todo, aunque sí que es cierto que tiene... Que gana bastante y está valorando 1,6 millones de euros, no es fácil de fichar, pero oye, si lo conseguís fichar os apagará los fuegos en la portería Y hará que esa portería sea un bunket, ya que es un grandísimo portero y por lo menos desde mis partidas siempre, siempre, siempre me ha funcionado Incluso empezando como portero suplente, ha acabado como portero titular en un equipo Y eso que no es fácil porque en Football Manager normalmente no se suele cambiar tanto de portero Pero poco a poco se hizo en este caso el portero titular y eso que lo agradece y me salvó más de un partido e incluso la temporada Tim Howard, la verdad es que este portero no entiendo como tiene los atributos tan bajos y es tan bueno en la portería La verdad es que siempre me ha rendido bien, no sé si es por el blocaje, ese juego aéreo que hace que ningún centro acabe rematándose Porque en todas ellas el portero interviene bastante bien O supongo que será también la agilidad y esos reflejos que le pone que son bastante buenos No tiene una salida de puños excesivamente buena pero tampoco sale de puños, normalmente siempre la coge y ya está, no tiene mucho más El caso es que a pesar de sus atributos bastante bajos es un jugador que rinde muchísimo a pesar de sus 36 años Valorado en 925.000 euros y ganando 2,75 millones por temporada hace que esa veteranía se note en el terreno del juego Y vosotros lo notaréis en vuestros equipos Y finalizaríamos la sección de porteros con Esteban, portero del Oviedo con 40 años, ojete Valorado en 175.000 euros y ganando 375.000 por temporada que me parece mucho para estar en el Oviedo Pero oye, yo no soy equipo de aquí los sueldos y es un portero con grandísimos reflejos a pesar de ser un portero tan veterano Es cierto que no tiene la velocidad ni la aceleración suficiente como para salir a Lida y a lo loco Pero sí que esos reflejos y esa colocación lo hacen un jugador más que interesante para vuestros equipos Para sacaros de esos apuros defensivos También lo he probado, también me ha funcionado bastante bien Tiene unos atributos bastante interesantes dentro de la media Pero sí que no entiendo muy bien eso de los desmarques Porque un portero no sé hasta qué punto se tiene que desmarcar Pero eso sí que los reflejos, la salida de puños y esas salidas normales Para bloquear las pelotas los hace en un portero interesante No es muy alto, así que si os gustan los porteros altos no sería en esta ocasión el grandísimo portero Pero sí que tiene bastante agilidad y alcance aéreo para tener una altura relativamente baja Así que Esteban sería el último portero que os muestro en esta sección Y por mi parte lo iría dejando ya Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós